El enunciado nos dice que los patos albinos son homocigotos para el alelo recesivo C de un gen, mientras que el alelo C grande permite pigmentación. Los patos homocigotos para el alelo recesivo B de otro gen son de color amarillo, mientras que los que presentan la B mayúscula, el alelo dominante, son negros. Se cruzaron patos homocigotos amarillos con patos albinos que eran además B grande, B grande. La F1 negra se cruzó con el doble recesivo, obteniéndose una progenie formada por 34 patos negros, 66 amarillos y 100 albinos. ¿Qué se puede decir sobre la localización de estos LOCI? Si los genes fueran independientes, esperaríamos igual proporción de todas las combinaciones genotípicas, de modo que tendríamos 50 patos negros, 50 patos amarillos y 100 patos albinos, pero los números no son los que obtenemos. Los genes están ligados. Estos patos negros van a producir cuatro tipos de gametos. En mayor proporción los gametos parentales, B grande, C pequeña y B pequeña, C grande, y en menor proporción los gametos recombinantes, B grande, C grande y B pequeña, C pequeña. Como los patos albinos solo producen gametos B pequeña, C pequeña, las clases genotípicas que se van a formar son las que están en este cuadro. Las más abundantes serán las que corresponden a los gametos parentales y las menos abundantes a los gametos recombinantes. No se puede distinguir estos recombinantes de estos parentales, ya que todos son fenotípicamente albinos, pero se puede deducir que aparecerían estos, el B pequeña, C pequeña, B pequeña, C pequeña, en la misma proporción que estos negros. Podemos estimar la frecuencia de recombinación como un número de gametos recombinantes partido por el total, de forma que estos dos genes están situados a una distancia de 0,34 centimorgans.